Queremos notificarles algo que nos da mucho sentimiento y es muy importante compartirlo con todos ustedes. Julián Gil y Valeria Marín se han convertido, sin duda alguna, en una de las parejas favoritas del medio de la farándula. Tristemente, a través de sus redes sociales dieron a conocer una noticia que nos dejó con la boca abierta. Nos dimos cuenta que en nuestros caminos vamos por lugares diferentes. Hasta hace una semana su relación era miel sobre hojuelas. Sin embargo, ahora ambos dieron un giro de 360 grados y nos quisieron hacer partícipes de esta noticia, dándola a conocer a través de redes sociales. Ya no hay paz en la casa, la señora se enteró. México queda en el mismo grupo con Argentina. Julián Gil comenzó a decir que nosotros hemos sido parte de su relación, que ellos nos han compartido momentos increíbles a lo largo de estos dos años y cachito. Tristemente, este momento llegó. Un momento que jamás pensaron que llegaría. Desde hoy me dice que no, que ya no quiere saber nada de Argentina, que ahora es México, 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 México. Valeria Marín empezó a hablar diciendo que les había costado muchísimo trabajo llegar a tomar esta decisión. Ella empezó a decir que después de estar hablando bastantes sentidos, algo entre ellos estaba sucediendo. Algo que al parecer no se podía resolver tan fácilmente. Resulta que entonces toma fuerza Argentina y vas contra México y entonces no hemos parado a discutir. De la nada, Julián Gil la interrumpió y le dijo que sí o sí tenía que ser sincera con el público, como si Valeria no quisiera dar a conocer los verdaderos motivos. Pero Julián le puso un alto total. Le dijo, mi reina, habla. Desde hoy nuestra relación se termina y quizás hablemos el 27 de noviembre. A ver, ¿es en serio? ¿Tanto rollo por un contratiempo de fútbol? Antes de que pienses, tal vez todo se trataba de una broma, todo de risas, jajaja y jijiji. Lo cierto es que el amor por el fútbol y por supuesto el amor por su nación, los hizo tomar muy en serio su papel. Marín dio a conocer que su relación con Julián Gil era bastante complicada. Ella no sabía en qué momento Julián Gil voltearía su bandera y ahora sí diría, bueno, hoy apoyo a México, mañana a Argentina. Julián Gil, a pesar de tener un hijo y una novia mexicana, sí dio a conocer que su apoyo total lo tenía Argentina. Julián Gil dijo que a pesar de todo, él seguiría apoyando a Argentina hasta el fin del mundo. Él incluso se dijo vinculado sentimentalmente a la selección argentina. Bajo estos argumentos, la pareja decidió tomarse un tiempo, al menos hasta noviembre 26, fecha en la que ambos países se encontrarán en Qatar 2022. Para este momento debemos decir que esa relación aún está en duda. ¿Qué pasa si en el partido gana México? ¿Qué pasa si gana Argentina? ¿Acaso ellos dos podrán tener una relación normal otra vez? Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.